Estoy muy contento de estar en el Festival de Cine de Mar del Plata. Lo vengo siguiendo desde que empezó, porque Amateur se presentó la película que dirijo en los primeros días. Lo veo con muchas películas súper interesantes. Nunca vi una selección tan compleja a nivel calidad. Presente además en competencia oficial, en la parte de competencia de películas argentinas, la película Amateur, que es mi paraprima como director. Amateur es un policial clásico, con mucho suspenso, sobre un director de televisión que interpreta a Esteban Lamote, que se obsesiona con un video medio pornográfico que interpreta a Jazmín Stewart, y se obsesiona con ella, la persigue, la acosa, y finalmente tiene un encuentro amoroso con ella, y se entera que es la mujer del dueño del canal donde trabaja. A partir de ahí empiezan a pasar un montón de eventos, que empiezan a entrecruzar a los personajes, a ponerlos en peligro, y bueno, nada, una trama que tiene bastantes giros. Le completan el casting Alejandro Aguada y Eleonora Wechler también. Así que tengo un elenco increíble. Intentos, la película se está estrenando hoy, jueves, en salas de todo el país, después de haber pasado por el festival de Mar del Plata, así que las expectativas que tenemos son que la gente se entretenga, está muy pensada para el espectador la película.